Nosotros somos los pequeños alazanes de Granma que vamos a participar en un evento internacional en Pensilvania y Estados Unidos. Para mí jugar pelota es como hacer lo que más me gusta y divertirme. Esa es mi pasión. El béisbol es mi futuro. Me fascina como a mi papá. Mi familia está muy alegre conmigo, muy orgullosa. ¿Cómo te sientes tú? Yo bastante nervioso porque nunca había salido del país. Nosotros vamos a darlo todo, a dejar la piel en el terreno, disfrutar bastante, conocer y dar un buen espectáculo para que el pueblo de Cuba no se sienta muy orgulloso de nosotros. Le pido mucho al público cubano que nos siga mucho, que si perdemos vamos a perder con honor y si ganamos vamos a ganar con honor.